La vacuna contra el coronavirus va a ser voluntaria. Eso sí, se van a registrar en el registro de vacunación a las personas que se nieguen a ponérsela, con el fin de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población. Así se establece en una actualización de la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España, publicada este lunes por el Ministerio de Sanidad, aunque al ser documento vivo, está sujeta a posibles nuevas actualizaciones según vayan conociendo nuevas informaciones sobre las vacunas. De hecho, la actualización del documento coincide con el día en el que se espera que la Agencia Europea del Medicamento emita un dictamen positivo de autorización de uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, la cual previsiblemente será aprobada esta semana por la Comisión Europea. Además, según anunció la semana pasada el ministro de Sanidad, una vez aprobada esta vacuna, se va a comenzar a administrar en España el próximo domingo 27 de diciembre. En la primera etapa se ofrecerá la vacunación de manera priorizada a los residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.